César Pantoja, cuñado de Kimberly Loaiza, habría tenido fuerte accidente. ¿Qué le pasó? Kimberly Loaiza es una de las influencers e intérpretes mexicanas que brilla dentro de las plataformas sociales, música en México y otros países. Con millones de seguidores la esposa de Juan de Dios Pantoja tiene un imperio que le ha permitido billar en diversas actividades del medio del espectáculo, su esposo involucrado a sus amigos y hasta familiares, como es el caso de su cuñado César Pantoja. Por medio de sus distintos perfiles sociales Pantoja, cuñado de Kimberly Loaiza, detalló que fue justo el viernes 15 de septiembre cuando sufrió un accidente que pudo haber acabado con su existencia, aunque no explica con detalle qué es lo que le pasó. Lo único que les diré es que valoren mucho la vida, porque en el momento que menos piensas te la pueden quitar, agregó el sinaloense dejando entrever que el accidente que había sufrido podría haber sido provocado por otra persona. Hasta el momento es lo único que se sabe con respecto al delicado incidente. ¿Hemos llegado al final? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima. ¡Gracias!